Buenos días amigos, pues aquí estamos en otro repasillo, ahí están esos pichoncillos que hayan saltado, isabelas, me han salido todos isabelas, un montón de isabelas me han salido, bueno ahí la madre, claro, y el padre, se ve bien con la luz, la gata pastel, rojo mosaico está aquí, que tiene dos, este que también ha saltado, yo creo que será verde, digo yo, no sé, que más se ve. Claro, es pequeña, con el padre verde, y la madre es el nido con dos huevos ya, creo que tiene dos, bueno, los ositos están aquí, el padre, ese parece a la madre, creo que es una hembra por el color, la madre ya tiene cuatro huevos que tengo aquí, esperaré un día más para ponérselos, los separo, le pongo la rejilla también, eso me encanta, blanquito así, precioso, bueno, estos me los quedo todos, los osos, todos me los quedo, los ágatas, estos seguramente también me los quedo, esta pareja y las crías que salen, ahí están, preciosas, ya están, que salen del nido también, estos, también ahora no me acuerdo cuántos huevos, cinco o seis huevos tienen, ya, y aquí sus crías, preciosas también, me encantan, este, pues aquí está, con la moña, de momento va bien, la moña ya quiere que la pise, no tengo machos libres ahora, esta que tiene tres de la voladera, de la gata pastel, ahí están, estos, pues bueno, ayer tuve una baja, no sé por qué, pero bueno, hace dos días se cayó uno del nido y a lo mejor ese es el que se quedó un poco tocadillo y al final pues ha muerto, mira, aquí están, míralos, qué grandes están las tías, la verdad que estos los crían bastante bien, nos embuchan bastante bien, bueno, seguimos, estos dos son de la voladera, yo tengo apuntado ahí, no sé si ahora eran de la parte de abajo o de arriba, creo que de arriba, de los que ya han saltado, yo tengo ahí apuntado, esta que se queda pasar la cara que se la ha pelado, no sé, bueno, este también ya está a punto de salda, esta que tiene uno, muy, muy, muy pequeño, súper pequeño, el pájaro más pequeño que he tenido, de pollito, casi no le cabe ni el palillo, ni la punta del palillo en la boca, bueno, estos están aquí, a ver qué hacen, este pues está aquí, ya os dije, me ha salido más negro que no entiendo, pero bueno, porque el macho es rojo mosaico y la hembra también, no sé por qué me va a salir tan negro, pero bueno, y nada, y eso es todo, saludos. Gracias. Gracias.